Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Llegó el juego, décóralo, óyeme. Nuestro juego es bien sencillo, hay que hacer unas canastas para los Kinder Joy de Pascuas en la mesa. Ellos tienen todos los materiales para crear la canastita de Kinder Joy y que les quede de show. Todos pueden ayudar y la canasta más bonita será la ganadora. Y ustedes en casa pueden entrar ahora mismo a KinderJoyPR.com y sorprender a todos en estas Pascuas con Kinder Joy. Ya lo saben, estas manualidades las pueden encontrar en KinderJoyPR.com Perfecto para esta semana que hay muchos niños con sus días libres. Entra ahora a KinderJoyPR.com Mira, ya yo hice una. Tienen que hacer este conejito así. Mira, mira, mira qué lindo, mira qué lindo me quedó. Mira para allá. Ahora, estuve siete horas haciendo. ¿Cómo? ¿Siete horas? Sí, porque quería que quedara perfecto. Pero ellos no tienen ocho horas, hay que hacerlo más rapidito. Ok. Y entonces ya tienen todos los materiales, vamos a conocer. Margarita, ¿estás bien? Bien, ¿y tú? Margarita, si tú haces alcapurria, ¿qué hagas el conejito no es nada? Vámonos, yo voy a ayudarle al nene. Al nene, muy bien. ¿Y con quién andas, Margarita? Preséntamelo tú misma. Con tornillo. ¿Este es tornillo? Sí. ¿Cómo está, tornillo? ¿Estás bien? Bien, gracias. Tornillo y con Yosnel. Y con Yosnel. Oye, tornillo, ¿por qué le dicen tornillo? Eso es mecánico. Ah, porque usted es mecánico, me dijo la otra vez que vino. No apareció el tornillo y le dijeron tornillo. Ok, muy bien, bienvenido. Entonces aquí tengo una familia, ¿su nombre es? Edgar. Edgar y anda con Ediel. Ediel. Y... Denys. Denys, son familia, ¿su esposa es su nene? ¿De dónde nos visitan? De San Germán. De San Germán, qué bueno que están con nosotros. A pasarla bien. Sí. Muy bien. ¿A quién tú quieres saludar? A salvar mi coño, mi trabajo, mi amor. Gigi. Gigi. Sí. ¿Quién es Gigi? La prima. ¿La prima? Sí. Dile, hola, Gigi. Hola. Ahí está, ahí está. Está saludando a la prima. Muy bien. Y por acá, ¿su nombre? Bonmarie. Bonmarie, presénteme a su familia. Aquí tenemos a Cris Mayre y Miralis. Ok, ¿y ellas son sus nenas? Sí. Muy bien, ¿de qué pueblo vienen? Hormiguero. ¿Hormiguero? Sí. Muy bien. Chicas y chicos, atención. Mira lo que vamos a hacer. Primero que todo, lo bueno de todo es que para todo va a haber canasta. Tengo algo bien bonito para toda la familia. Muy bien. Pero el mejor que lo haga, nuestro juez Tatín, va a decidir cuál es la más bonita que está. Y el que gane le va a dar 200 dólares. Está bien. Así que tienen todo preparado, tienen todo ready. Señoras y señores, nos vamos con Decóralo. Gracias a Kinder Joy, nos fuimos ya. Vámonos. Oye, Alex, si a los niños les encantan las manualidades y están disponibles para todos, entren ahora a KinderJoyPR.com y sorpréndelos estas pascuas con Kinder Joy. Lo bueno es que hay una canasta de Kinder Joy para todos. Vamos a ver cómo queda. Mira, los Kinder Joy es una diversión y sabor. En un lado, es una deliciosa crema de avellanas con dos waffles de chocolate. Qué rico. Con cucharita, por lo que se pueden saborear. Y en el otro, un juguete para armar. Mira, puedes bajar gratis la aplicación de Kinder Joy a Play Doh. Escanea tu juguete y juega con él en el app. Ahí está nuestro juez. Señores y señores. Tienen los ojos puestos. Ahí está Tim. Vamos a ver cómo quedan esas decoraciones con Kinder Joy. Qué bonito. Esas canetas están brutales. Mira para allá. Míralo. Mira qué rico. Mira los huevitos adentro. Mira para allá. Ave María. ¿Y qué? Ave María. Ave María. Excelente. Bueno, vamos a ver cómo le están haciendo las canastitas. Tatín. Mira. Tatín. Vente aquí al lado mío para hablar. Vente. En lo que ellos terminan. Vamos a ver, señores y señores. El jurado. Vamos a ver. Oye, mientras yo sigo enfajado, hazme de 50 juegos para disfrutar. Así que ya lo saben, esta aplicación funciona sin conexión a internet. No tiene anuncio y no tiene compra dentro de la aplicación. Así que papá, mamá, bájalo ahora completamente gratis. Baja la aplicación a Play Doh. Vamos a ver. Margarita, estos no son alcapurrias. Claro que no. Estos son conejos. Estos son conejos. Vamos a ver. El ganador le vamos a dar 200 dólares. Vamos a ver cómo le están quedando. Y hay canastas para todo el mundo. Una canasta espectacular de Kinder Joy. Este está casi ya. Oye, recuerda que estas manualidades y otras las puedes encontrar en kinderjoypr.com Papá, mamá, entra ahora a kinderjoypr.com kinderjoypr.com Minuto final. ¡Ay, Dios mío! Minuto final. Se está acabando esto. Minuto final. Vamos a decorar. Viene. Vamos. Decora. Dale. Luego el jurado va a determinar. Tatín el jurado. Tan suajado. Arregla, ponlo bonito ahí. Viene. Se despegó. Espérate, ¿qué pasó? Vamos. Cuarenta segundos, Alex. Cuarenta segundos. Se desmayó el conejo. Treinta y seis segundos. Está afajado. Gracias a Kinder Joy. Y usted en su caso también puede hacer lo mismo, divertirse con sus hijos. Entra a kinderjoypr.com Le quedan ¡Ay! Veinte segundos, Jadie. Se está acabando esto, señores y señores. Tatín está pendiente. Quince segundos. Acaben chicos, acaben. Rápido, 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 Y quedan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Ok. Todos sus conejitos al frente. Todos sus conejitos al frente. Ok. Vamos a ver el Kike, el conejo número uno. Mira el conejo número uno. Está lindo. Está enfocado, pero lindo. Ok. Conejo número dos, Kike, voy para el conejo número dos. Míralo para el frente. Ah. Y no llegamos a los ojos, pero está lindo. Mira Margarita termina, mija, que ya acabamos. Esto no cae, esto, como lo meto. Sí, pero tienes que entregarlo ya, como vaya. Margarita, dale, enséñamelo. Ya está, pero es que no cae. Pero enséñalo para acá, mami, aquí. Este es el conejo de Margarita. Margarita se creía que era montar una alcapurria de churrasco. No, era hacer el conejo. Datín. Está hecho, lo que pasa es que no cabe ahí. Está hecho, pero no cabe, dice Margarita. El huevo. Datín, ¿qué conejo se gana los 200 dólares? ¿El uno, el dos o el tres? Ay, ay, ay. El uno. El uno. Aquí la familia, vinola aquí. Qué lindo quedó. Se lleva los 200 dólares y para todos tenemos canastas hermosas de Kinder Joy, Jady. Así me invito a entrar ahora a kinderjoyperes.com y disfruta con toda tu familia. Adolfo, pero, pero Adolfo, ¿qué tú haces? Adolfo, pero, ¿esta cinta métrica que están haciendo? ¿Qué es eso? Estoy acá con el ingeniero porque Luisito no dijo que teníamos que poner el palo en cebado sí o sí. ¡El palo en cebado! Estamos tomándole de ella a ver si entra. No me digas. ¡El palo en cebado! Mira qué lindo planito me dejó. ¡El palo en cebado! ¿En serio? ¿Vamos a hacer el palo en cebado? Pero, Adolfo. Mira, el muñequito está sonriendo y todo. Mira, ese palo en cebado primero, primero, que pese tiempo le echaban grasa de esta y entonces vamos a embarrar a todo el mundo aquí con grasa, con lo único que me dijo que hay que cambiarle el nombre así que pensemos otro nombre. Es como el libro dorado de Tatín, hay que cambiarle el nombre. Pero te voy a preguntar, J.D., ven acá. J.D., ¿tú crees que sea una buena idea el palo en cebado? Guau, yo no sé, yo sé que... A Luisito, a Luisito no se le puede hacer mucho caso de todas las... Tiene buenas ideas, pero el 80 no. De todas las ideas que dio, esa es la más que me preocupa, el palo en cebado. J.D., ¿estamos con las actividades? Estamos con las actividades, estamos disponibles para todo tipo de eventos, los tickets, los tickets, quinceañeros, animación, todo lo que usted quiera, J.D. Herrera PR, J.D. Herrera PR, 308-6602, 308-6602. ¿Y las redes? En las redes J.D. Herrera PR, ahí estamos a la orden. Ahí está, vamos a una pausa, yo vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo yo. El palo en cebado. El palo en cebado. El palo en cebado. Ay, Dios mío.